Muy bien. Creo que podemos comenzar. Sí, bueno, esta va a ser una sesión mixta. No sé cuál es el plan de la doctora Adele, pero, digamos, podría hablar en portugués o portuñol o como ella prefiera. Eso va a ser una sesión mixta español-portugués-portuñol. En principio, paso a presentarlo, entonces. En esta ocasión habíamos considerado importante enfocarnos en presentar los resultados iniciales de experiencias de PREP en la región y específicamente lo que podemos comenzar haciendo es presentando los primeros resultados de lo que viene a ser la primera experiencia de país de la PREP en el ámbito de América Latina, que, bueno, sabemos que corresponde a Brasil. Desde diciembre del 2017, sabemos que esto fue anunciado durante el Día Mundial del SIDA, de lucha contra el SIDA, 1 de diciembre. En diciembre del 2017, la respuesta de Brasilia de la epidemia de VIH incluye el acceso gratuito a la profilaxis preexposición para poblaciones de riesgo sustancial en riesgo sustancial de infección por VIH. Y específicamente hablamos de hombres que tienen sexo hombres, mujeres transgénero, personas transgénero, mujeres trabajadoras sexuales y parejas cero discordantes, que así lo deseen. Esto es obviamente una estrategia voluntaria. Entonces, el webinar tiene como título Implementación de la PREP en América Latina, la experiencia de Brasil. Y la idea es que describa el camino tomado por el país para implementar esta política y para esto presentará los datos del Sistema Nacional de Salud con los resultados del primer trimestre de implementación de la PREP desde el primero de enero hasta el treinta y uno de marzo del dos mil dieciocho. La presentación estará a cargo de la doctora Adele Benzaquén, directora del Programa Nacional de Prevención y Control de SIDA del Ministerio de Salud de Brasil, que entiendo que se llama Departamento de Sida, Infección de Transmisión Sexual y Hepatitis Virales. ¿El nombre correcto? Bueno, la doctora Adele Benzaquén es una prestigiosa profesional, ha sido directora de la Fundación de Dermatología Tropical y Venerología, Alfredo de la Mata, en Manaus, en el periodo dos mil diecisiete a dos mil diez. Fue también miembro del panel de expertos en ITS de la OMS del dos mil ocho al dos mil trece. Oficial del programa de la oficina de UNUSIDA en Brasilia del dos mil doce a dos mil trece y actualmente directora del Departamento de ITS, SIDA y Hepatitis Virales del Ministerio. Asesora también de la OPS y vicepresidenta del Comité para la Validación de la Eliminación de la Transmisión Vertical del VIH y la Sífilis Congénita para América Latina y el Caribe. Muy bien, entonces tengo el gusto de dejar con ustedes para esta interesante presentación a la doctora Adele. Ya saben ustedes que este seminario se va a grabar y luego va a subirse al canal de YouTube nuestro y a la página web para que pueda estar al acceso de quien quiera que lo pueda ver luego, ¿no? Entonces, mucho gusto de tener, conozco a la doctora Adele. Bienvinda, por favor. Bienvinda, por favor. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? No. Ainda no podemos ouvir nada. ¿Están hablando ahora? ¿Están hablando ahora, no? Ah, ok. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Me escuchas ahora? ¿En qué? No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ok, ahora sí. ¿Ahora me escuchas? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, muchas gracias, Carlos, por las palabras. Bueno, y también por la disponibilidad de que posamos como programa nacional de estar compartiendo con ustedes los avances en la prevención combinada, especialmente en la cuestión de la PrEP. Esta presentación va a ser dividida en, inicialmente vamos a hablar un poco de los estudios demostrativos y de implementación de PrEP en el país, hablar un poco de las directrices brasileñas, la cuestión de la inversión que el país hizo en su sistema de salud pública por la cuestión de la adquisición del medicamento. También la cuestión de cómo capacitar los profesionales de salud en un país de dimensiones continentales como Brasil. Cómo está estructurada la red de servicios públicos para PrEP. Y la cuestión de los primeros resultados del monitoreo que hicimos de los tres primeros meses. Y así hablamos un poco de cómo vamos a expandir la oferta, el acceso a PrEP en el país, en nuestra situación actual que estamos ahora. Ustedes me escuchan bien, ¿no? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, para más la escuchamos muy bien. Ah, ok, entonces. Bueno, voy a continuar entonces. Como todos saben, la última publicación del Lancet, mucho nos honró porque tenía una publicación de Beatriz Grinsen, de la Fiocruz, que trabaja con nosotros muy próxima. Pero ella tuvo un artículo en el Lancet y el título del artículo fue bastante impactante para Brasil porque decía que la América Latina quiere PrEP y el Brasil está liderando el camino. Bueno, este mapa que no es de nosotros, de la OMS, demuestra los países que ofertan PrEP y con sus diferencias, ¿no? Porque para nosotros en Brasil es bastante distinto por la cuestión que nosotros tenemos que encargarnos desde los protocolos, las incorporaciones, pero también de la logística, de las compras y distribución y capacitación de los profesionales. Entonces, es un poquito más complejos que países en Estados Unidos, por ejemplo, a donde hay los servicios, que las personas tienen su seguridad de salud y eso le paga toda la medicina. Pero vamos con eso en esta presentación, discutir un poco estas cuestiones, estas diferencias, ¿no? Bueno, desde 2013, cuando Brasil decidió que la prevención combinada iba a ser una decisión política del programa nacional, hemos empezado con los proyectos demostrativos de PrEP. Entonces, ya hablamos un poco, pero vamos a demostrar algunos de los resultados de PrEP Brasil, que fue este con Beatriz en Fiocruz. Tiene el proyecto Combina, que es en la, en la, en la, en Sao Paulo, con Alejandro de Grangero. Hay el proyecto Horizonte con la Universidad Federal de Minas Gerais. Hay otros proyectos con Inés Dorado, con varios pesquisadores, que son proyectos demostrativos con parte financiada por el Ministerio de Salud. Todo eso para poder consolidar una información nacional de evidencia científica bastante consistente. En esta línea, no para la incorporación, también la CONITEC, que es la comisión que incorpora las, las, las nuevas tecnologías en Brasil. Esta, esta, esta CONITEC tiene, exige que se tenga estudios de costo de efectividad. Entonces, también hicimos un, un estudio de costo de efectividad de PrEP, en asociación con Fiocruz y la Universidad de Harvard, para también tener este tipo de información y evidencia científica. Y también, ahora, en 2008, esto estoy hablando solo de, de proyecto. Tenemos dos nuevos estudios de implementación. Carlos sabe muy bien, porque participa del INPREP, que es, con, 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 UNITAI de EGIO CRUZ, que involucra países como Brasil, México y Perú. Y también, en, 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 en esta misma asociación tenemos el PREP Adolescente, que es, ah, solamente para tres diferentes, eh, sitios en Brasil. Y todavía no empezó, pero va a empezar pronto, está con la cuestión de la comisión de ética en el país, pero creemos que muy en breve, eh, los próximos meses van a empezar. Eh, la observación fue una decisión que hicimos con Fiocruz aquí, de empezar de forma conjunta, en los mismos servicios, el INPREP, o sea, el estudio de implementación de PREP, junto con la actividad, eh, regular del PREP, SUS, del PREP de nuestro sistema de salud. Y eso está funcionando en 15 servicios, eh, de forma conjunta. Eh, después voy a hablar un poco de cuántos servicios tenemos ya funcionando, pero en 15 de ellos funciona de forma conjunta con el proyecto INPREP. Bueno, eh, los datos, ¿no? Creo que son importantes las evidencias que demostraron, por ejemplo, eh, el PREP Brasil, eh, como hablé, que ya está publicado, es la cuestión de la retención bastante alta, 83%, asistieron a toda la consulta hasta 48 semanas. La adherencia, la adherencia de la PREP, fue también de 74%, y llama la atención este proyecto porque el número promedio de pareja sexual y consecuentemente de ITS disminuyó, ah, mientras el proyecto, eh, continuaba. Y también, eh, esto también vamos un poco adelantar, eso todavía se repite en nuestro PREP SUS, que es, las personas que participan son la gran mayoría de escolaridad alta, quiere decir que son también personas de clase socioeconómica más alta. Entonces, eh, bueno. El estudio, el estudio, disculpen, el estudio combina, que fue el otro proyecto en San Pablo, eh, demostró también la retención en la PREP, o sea, que las personas, que las personas, los voluntarios, permaneceron en PREP en los primeros seis meses en más de 90%. Y también el compromiso con el seguimiento, o sea, que compareceron en todas las visitas fueron de 72%. Pero, lo que pasó fue que, eh, hay unas observaciones que un tercio de las personas relataron que no iban a utilizar el condón cuando iban a empezar PREP. Eh, eh, y también, eh, el mismo que el PREP Brasil, en Combina, demostró que, eh, hombres gays y HSA, eh, con mayor nivel, eh, educacional, eh, también relataron mayor riesgo para el VIAT, tuvieron mayor probabilidad de empezar la PEP. Eh, eh, el estudio costo efectivo en Brasil, que fue hecho antes de la incorporación, como dije, fue bastante, eh, necesario para hacer esta, esta incorporación. Y se, 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 se observó el, el cost saving, y eso todavía fue valores que no fueron, por fin, después de las negociaciones, que no fue, eh, fue más bajo en las negociaciones, como vamos, eh, demostrar en la secuencia. Pero este estudio fue muy importante para la aprobación. Y con eso creo que, eh, las evidencias, eh, fueron para llenar este, este abismo que hay entre, eh, el tiempo de, 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 de la ciencia para las implementaciones como políticas públicas. Creo que la visión aprendida es de, 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 de que los ministerios de salud estén involucrados desde un principio cuando empiezan, eh, las, la, los estudios demostrativos y de implementación. Porque sabemos que esta, este tiempo muchas veces llega a cerca de 10 años, y creo que se encortó un poco por la participación del ministerio de salud, del departamento de ITS y CIDVIH, desde un principio como acompañando y siendo cofinanciador de los proyectos demostrativos. Todos saben que en Brasil tenemos una, una epidemia, eh, concentrada del VIH y, y los, los dados que tenemos son dados que, de estudios nacionales, también financiados por el ministerio de salud para monitorear la, 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 la epidemia en las poblaciones claves. Y, y, y esto es, es, es un resumen de todos los estudios. Eh, ustedes pueden ver que en la población general, incluso los jóvenes de la población en general, la, la prevalencia es baja. Diferentemente cuando, eh, 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 se, se mira la prevalencia entre, eh, hombres que hacen sexo con hombres, eh, y también en mujeres trans, que es la primera vez que nosotros tenemos dados de, eh, mujeres trans. Eh, y aquí todavía como no está ponderada la prevalencia, nosotros estamos poniendo la prevalencia más baja y la más alta encontrada en las doce municipalidades donde el estudio de RDS ocurrió. Entonces, eso, hay una variación de casi 17 por ciento a 37 por ciento. La cuestión de, de, de monitorear la prevalencia entre mujeres trabajadoras de sexo nos demostró que es, no está, eh, este aumento no es significativo. Y tampoco la cuestión de la cuestión de las personas que utilizan, eh, alcohol y otras drogas. Lo que sí es bastante preocupante es de mujeres trans y de gays y otros, eh, HCH porque, eh, hay un aumento casi que, más que el doble en la población joven de 18 a 24 años. Bueno, bueno, como, como, como dije anteriormente, esta es la presentación que hacemos de nuestra prevención combinada, o sea, eh, en todos los aspectos, estamos siempre hablando de forma conjunta de las prevenciones y no solamente de, 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 de PrEP. Porque PrEP es necesario, pero también hay que pensar en otro tipo de inmunización, por ejemplo, de testear, de utilizar condón y si positivo, vincular a esa persona al tratamiento. Y también, por ejemplo, eh, la cuestión de, 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 muchas veces que la indicación no es de PrEP y si de PEP, eh, y también para las embarazadas, eh, tener la cuestión de la prevención, eh, vertical de las transición de sífilis VIH. Entonces, como ustedes pueden mirar, y también, olvide de decir, la reducción de daños que también es uno de la, los componentes de la prevención combinada. Entonces, eso es solo para decir que mismo, si hacemos PrEP, tenemos que ofrecer toda la cuestión de la, de la, del menú, del, del, del cardápio de la prevención combinada. Sin olvidar, obviamente, de las otras, eh, cuestiones y aspectos estructurales. Eh, nosotros en Brasil, hace unos cuantos años, desde que empezó la CONITEC, que es el órgano, la comisión que incorpora la tecnología, trabajamos con protocolo. O sea, no son más manuales y sin protocolo. Con el ventaje que una vez incorporado, no hay más como, solamente se hace un proceso de desincorporación. Pero incorporar en nuestro sistema público de salud, quiere decir que en ciento y ochenta días, tenemos que ofrecer lo que, eh, hemos incorporado. Y aparte de eso, eh, la población puede demandar jurídicamente si el servicio no está, eh, 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 ofrecido. O sea, el control social funciona en este aspecto. Eh, y entonces, para, para montar, para, para escribir el protocolo, Hemos desarrollado un comité muy especial con varios expertos y también, eh, con la sociedad civil. Y hemos presentado la primera vez en octubre de dos mil dieciséis, pero fue, eh, rechazado por el, con la CONITEC. Entonces, tuvimos que reapresentar en mayo con algunas pequeñas alteraciones, pero con mucha articulación política previa para que ellos aceptaran la PREP. Había mucho juicio de valores de las personas que, eh, 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 estaban en octubre de dos mil dieciséis en la CONITEC para estas aprobaciones. Y eso fue bastante difícil, eh, hacer estas articulaciones para hacer la aprobación en nuestro sistema de salud. Aparte de eso, el ministerio solo puede comprar cuando la droga está registrada en el país. Y eso ocurrió, la, la droga de, la droga fue, ah, registrada en nuestro, en nuestra Anvisa en mayo de dos mil diecisiete. Y también en mayo hicimos, por lo tanto, la aprobación en la CONITEC, que aprobó, como Carlos dice, solamente para determinada población clave, que son los, 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 los gays y otro HCH, personas trans, trabajadoras y trabajadores sexuales. Y las parejas, solo discordantes, solo diferentes, también están incorporadas. Nuestra recomendación no es on demand, es, eh, solamente, eh, la, la toma diaria del medicamento. En el protocolo, por lo tanto, eh, recomendamos tener criterios de elegibilidad para las personas. Entonces, cuando llega a la primera consulta, se, se hace consejería y, eh, los criterios de elegibilidad son que sea VIH negativo, que haga parte de esta población clave y no basta que sea de la población clave, pero también que esta persona de la población clave haga sexo sin, sin condones o que tenga, eh, varios, ah, casos de ITS y o también que, que esta persona vaya repetidas veces a buscar PEP. Y también otras, otras, otras vulnerabilidad que son relacionadas al VIH, como uso de droga, número de parejas sexuales, etc. En esta primera consulta, la persona ya recibe la prescripción para 30 días y el, la agenda para volver en 30 días para la primera visita de seguimiento y ahí recibe la medicación por más 90 días. A cada 90 días, por lo tanto, esto es el seguimiento clínico que preconizamos. Y como ustedes pueden mirar en la foto, eh, aquí, eh, el medicamento no tiene la cara de Giler, tiene la cara del Ministerio de Salud de Brasil. Entonces, hay que hacer, para la distribución gratuita, hay que hacer todo un, un embolo especial que dice, eh, los datos, no habla del nombre comercial de la droga, hay un teléfono gratuito para informaciones y, ah, hay toda la bula, la validad, etc. Entonces, esta es la cara de nuestro, de nuestra, de nuestros comprimidos azules en Brasil. Hicimos una inversión inicial de cerca de 2.7 millones de dólares y compramos 3.6 millones de tabletas para el primer año y, eh, como ustedes pueden mirar, fue más bajo de lo que se calculó en los estudios de costo de efectividad y cada frasco está saliendo en aproximadamente 22.5, eh, 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 por, por cada frasco de dólar. Decir también que el, el mes que se pasó, eh, tenemos, eh, los registros de la medicación genérica de Blumbert y eso, ah, a nosotros nos encantó porque ellos lo hicieron en parcería con Farmanguinos, con Fiocruz. O sea, probablemente en el próximo año vamos a tener, eh, la entitetabina con el tenoforvir formulado, eh, y producido en la industria nacional y eso fue para nosotros un gran avance. Eh, la distribución, eh, la logística de distribución del medicamento, eh, es igual a la distribución de, de la terapia antirretroviral, eh, del país. Utilizando no solamente la misma logística, pero también en los mismos sistemas de dispensación de la medicación. En nuestra página web tenemos, eh, varios materiales, son materiales para profesionales de salud y aquí destacamos, eh, los protocolos y también todos los, los, las orientaciones que son para los profesionales. Pero también algunos materiales para los usuarios de, de PREP y los estados nos piden, eh, y imprimen los materiales en su municipalidad para distribución. Hay también un, un app, un, 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 un aplicativo que, que, eh, que tiene el, el protocolo, eh, para como una herramienta también para los profesionales de salud. Eh, para la capacitación, eh, tenemos dos pasos. El primero es un webinar, eh, con los profesionales de salud. Estos profesionales de salud son seleccionados por trabajar en las unidades a donde PREP va a ocurrir. Esta es una decisión de la municipalidad, no es una decisión del Ministerio de Salud. Nosotros solamente hacemos el, el perfil que queremos de esta unidad y ellos, por lo tanto, escogen la unidad y los profesionales de salud que van a trabajar. Y en la secuencia tenemos un, un, un taller de dos días para estos profesionales aquí en Brasilia. Estamos desarrollando un curso electrónico en asociación con CDC y ICAP. Y aquí los servicios de salud en el país, con el mapa, ustedes pueden mirar que la, la expansión de la segunda fase ya se dio. Inicialmente teníamos solamente 36 servicios en 22 municipalidad. De 11 estados brasileños y en la segunda fase fueron más 29 servicios con, en otros 24 municipalidad. Y con esa segunda fase tenemos cobertura en todos los estados brasileños. O sea, en cada estado del país hay por lo menos una, un servicio de salud que tiene PREP a ofertar en el servicio público. En un total ahora de 65 servicios. Este es solo un print de nuestro sistema de monitoreo que es basado en el ciclón, que es un sistema totalmente controlado y dirigido por nosotros en el departamento. Es un sistema de nosotros, los servidores de ellos están aquí con nosotros. Y entonces es más rápido para hacer los cambios necesarios en el sistema. Y con eso pudimos introducir la cuestión de, de, de la dispensación de PREP en las unidades de salud. Y con ese mismo sistema hacer el monitoreo. El monitoreo, por lo tanto, está muy alineado al GAM y la lupa para poder responder a cada año a todos esos, esos indicadores que, que nos han, nos exigen la OPS y UNAS y UNOSIDA. Y son cerca de 20 indicadores y que tiene todas esas dimensiones que ustedes miran aquí, que es cuál el perfil de la persona, cuál tipo de práctica sexual, si hubo o no eventos adversos al medicamento, la cuestión de adherencia, la cuestión de la cero conversión, principalmente para hepatitis C y VIH. Si hubo, si hubo la interrupción de PREP, si hubo la aparición de ITS y también el monitoreo de la red de servicio. Entonces, lo que voy a presentar estos primeros datos son de enero a marzo de 2018. Solo una observación. Hay servicios también que empezaron un poquito más tarde, no empezaron en enero o mejor empezaron en final del mes de enero. Entonces, creemos que la próxima, la próxima ronda vamos a tener mucho más datos que esta primera que van a, va a ser con seis meses. Aquí nosotros sacamos la PREP de los proyectos de implementación. Aquí no están incluidos los datos de la, de la, de la, de INPREP y de, y de, y de, de combina, disculpe, y de combina. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes miran que tenemos 1,120 personas que están en PREP hasta final de marzo con 1,754 prescripciones. O sea, las personas ya retornaron después de los 30 días para, 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 para el seguimiento y para la prescripción. Y la, la aquí, esta tabla muestra que lo, la gran mayoría, más de 80 por ciento son gays y hombres que hacen sexo con hombres. Y, eh, y, eh, y en, según, en termo percentual, las mujeres cis, eh, y los hombres cis. Aquí están incluidos las trabajadoras sexuales y también las parejas sorodiscordantes o sorodiferentes. Y un pequeño percentual de mujeres trans. Y, eh, y, eh, decir también que hay, 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 no, las personas cuando preguntada sobre su perfil, muchas personas que, que son hombres que hacen sexo con hombres, que son mujeres trans, eh, también se declaran trabajadoras sexuales. Y, eh, y, por lo tanto, eso, como ustedes pueden mirar, la gran mayoría es de mujeres trans, que 25 por ciento de ellas se declaraba también ser una trabajadora, eh, sexual. Con, eh, con relaciones a cuestión de la protección, eh, eh, con pareja VIH positiva, ustedes pueden mirar que sí estas, estas personas han tenido relaciones sexuales sin protección, eh, eh, en los últimos meses. Entonces, eh, demostrando, por lo tanto, eh, la necesidad de la cuestión de la PREP también en parejas sorodiferentes, sorodiscordantes. Entonces, eh, incluso, eh, eh, para mujeres cis, que son las trabajadoras sexuales, o mujeres, eh, solo, eh, discordantes. Entonces, hay un percentual grande de personas que, eh, no se sabe si es porque la pareja está indetectable, que liberaron el condón, o si es porque no hay ningún tipo de temor de la cuestión de la transmisión. La, la edad es muy importante que se mire que la, el grupo etario, eh, es principalmente de 30 a 39 años de edad en el total de Brasil, pero también hay un percentual significativo de personas de 25 a 29 años. Para decir que, eh, en Brasil, por lo tanto, solo fue aprobada la PREP para personas arriba de 19, 18 años de edad. Solamente después de los datos del, 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 del proyecto de PREP adolescente, que vamos a entrar otra vez en la CONITEC para la, la ampliación para los adolescentes. Y también la cuestión de la escolaridad se repite lo que se vio en PREP Brasil, o sea, la, la, la gran mayoría tiene más de 12 años de escolaridad. Y aquí la cuestión del número de pareja sexual en los últimos tres meses por edad, entonces ustedes pueden mirar, eh, que, eh, la, la media y la mediana de, de pareja sexuales son bastante altas en, en los últimos tres meses. Y, eh, 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 no hay muchas variaciones por los grupos de, de edad. Eh, eh, solamente aquí la, 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 es un poquito más pequeño en las personas de más edad. Con relación a, a, a número de personas que declararon tener síntomas o diagnósticos de la CTS en los últimos, en los últimos, en los últimos seis meses, eh, en el momento de la evaluación, eh, el total, eh, en los últimos seis meses fue de 22.1 por ciento. Y, eh, en los últimos seis meses fue de 22.1 por ciento. Que relataron por lo menos un efecto adverso, eh, eh, la, la, la cuestión gastrointestinales fue la que predominó. Con relación a la frecuencia de consumo en la primera evaluación post 30 días, se observó que, eh, la, la gran mayoría no tomó, se olvidó por lo menos un a cinco, eh, un, disculpa, un a cuatro comprimidos, eh, de tomarse. En los primeros, eh, noventa días de, 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 de medicación continua. Y, eh, esto, eh, comparado con la literatura internacional, es una buena adherencia, una buena adhesión al uso de la, de la, de la, de la medicación. Eh, solo para concluir, eso es el gran desafío de nosotros, eh, esto es un video que si ustedes van a nuestra página web, ustedes pueden, eh, mirar que en nuestra página web hay un video de una persona trans, una mujer trans, que habla de la importancia de pre para esta población, y entonces, eh, nosotros, eh, nosotros, el gran desafío es lograr, a, que prep llegue a, a, a las personas que necesitan beneficiarse de ella, o sea, la que están en mayor riesgo, eh, que son las, las personas de baja condiciones socioeconómicas, que no son blancas, y que, eh, que, eh, también las personas trans, los gays y las trabajadoras sexuales. Eh, hace más o menos dos semanas, hemos ya enviado a todas las coordenaciones estaduales, de, de la 27, de los 27 estados brasileños, un guía de la expansión para nuevos servicios. O sea, eh, ahora estamos con 65 servicios, pero de ahora para adelante, la cuestión de la expansión va a ser de encargo de las coordenaciones estaduales, claro, con las reglas que nosotros propusimos en nuestro guía de expansión para nuevos servicios. Este guía, eh, el, 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 eh, orienta también a, 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 a los profesionales de todas las brechas que fue encontrada en el monitoreo. Y, y también la coordinación estadual, eh, tiene que enviar para el Ministerio de Salud, cuál es los servicios que quieren expandir, que están en el perfil que nosotros estamos recomendando, y con eso, eh, 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 vamos a apoyar a ellos, sea en la capacitación, sea en la estructuración de los servicios. Pero ahora, ya no va a ser más de encargo de nosotros esta expansión, pero vamos a monitorar, y está siempre en un diálogo muy abierto con las gestiones estaduales locales. Entonces, aquí está la, eh, link para, para la página del Ministerio de Nosotros, a donde puede encontrar todo eso que hemos hablado, incluso el relatorio del primer monitoreo de PrEP en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adele. Excelente presentación, muy, eh, gráfica de los, eh, desafíos, de los, eh, éxitos, de las, eh, del tipo de problemas que probablemente se van a dar en, en todos los países, de la razón que se vaya implementando. Lo que quería, en todo caso, eh, hacer para comenzar es plantear que hay una serie de preguntas que vienen, especialmente de Colombia. Entiendo que Colombia está implementando, eh, tienen un, eh, todo la, eh, el entusiasmo de la implementación, y realmente lo felicito porque en poco tiempo han avanzado bastante. Y, eh, quería, en principio, entonces, eh, leer las preguntas de Colombia, que son varias. En primer lugar, eh, bueno, Berta preguntaba, eh, si los servicios de PrEP estaban, eh, implementados en el nivel de tratamiento o en el nivel de atención primaria. Esa es una. Luego, eh, eh, qué cosa era el ciclón, ¿no? Y si estaba a cargo de los profesionales de salud en los puntos de atención o a cargo de, de, de quién. Eh, y una tercera pregunta, si se utiliza medición de niveles séricos de medicamentos de manera rutinaria para evaluar la adherencia. No sé si podemos comenzar con, con esas, ¿no? O sea, eh, primero es, eh, eh, nivel de atención primaria o nivel de tratamiento. Eh, luego, si es que, eh, qué es el ciclón y si es que miden adherencia de manera biológica. Eh, muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Entonces, la, la primera, ¿en qué servicios están hasta ahora? ¿Hasta ahora? Hemos empezado en los servicios que eran un poco más especializados, que habían trabajado en los proyectos demostrativos, que así sería mucho más fácil. Pero ahora la, la, la segunda fase va a expandir también para otros servicios. Hay muchos servicios que se llama aquí, eh, centro de, 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 testeo y, y consejería. Hay servicios especializados, que son los SAIS, servicios de atención especializada. Eh, pero hay sin plans para poner en algunos servicios de la, de la atención primaria, ahora en la estación. Entonces, va a estar en todos los, los servicios, ¿no? Va a estar solamente en servicios especializados, pero va a estar también en los servicios de atención básica. Ciclón es en nuestro sistema que, de dispensación de la terapia antirretroviral. Y que, después, eh, nosotros empezamos a, a, la, la, la prep, la dispensación de la prep, eh, por este sistema. Eh, eh, hay en el país casi, no, 900 unidades de dispensación de medicamento de la terapia antirretroviral. Y son en estas unidades de salud, en estas unidades de dispensación, que nosotros pusimos el medicamento de prep. Y, eh, hay, por, por el perfil que nosotros hicimos, las unidades de salud, mismo que sea unidad básica de salud, o el servicio especializado, o la, los centros de test de consejería, tiene que estar cerca de esta unidad de, de dispensación, para que las personas puedan acceder con mucha facilidad a la, a la, a la sistema. Eh, la tercera pregunta es la cuestión del nivel cérico. Esto fue bastante testeado en el país, en los proyectos demostrativos, y ahora continúan también en los, en los 15 servicios, eh, no es rutina en el prep-sus, es rutina en el in-prep, en la, en los 15 servicios que están trabajando con, eh, con in-prep. Muy bien, excelente. Hay tres preguntas más, y de esas tres, hay dos que están relacionadas entre sí. Una es, ¿a cuánt, a cuántas personas se llegó por cada intervención, eh, perdón, a cuántas personas de cada población se llegó, eh, y por, y por qué es que, aparentemente, se llega menos a las personas que más lo necesitan, a las personas que estarían en mayor riesgo, y luego, eh, eh, ¿cómo están pensados los estudios en, de implementación en adolescentes? O sea, en principio, a, eh, a qué personas, o de repente, una forma de replantear la pregunta sería, ¿con qué facilidad se llegó a las distintas poblaciones? Y porque son poblaciones distintas, eh, en tamaño, entonces, el, el número absoluto no significa tampoco éxito, pero, digamos, se llegó, eh, fácilmente a, a gays, a mujeres trans, a mujeres trabajadoras sexuales, a parejas héroe discordantes, eh, y por qué es que no se ha llevado a las, tal vez a las, eh, poblaciones que más lo requieren, y la otra pregunta es sobre adolescentes, ¿no? Bueno, eh, los números de personas, en cada grupo populacional, está en uno de los gráficos de la presentación, eh, cuanto a, 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 a la cuestión de por qué no llega a determinada población clave, eh, es porque esta población es la más desinformada, esta población es que tiene más vulnerabilidad sobre el punto de vista de, eh, informaciones, eh, nosotros hemos hecho en los RDS, eh, preguntas sobre PrEP y PEP, y la gran mayoría de ellos todavía no saben lo que es PrEP y PEP, pero, nosotros también, como para hacer una campaña nacional de PrEP, eh, todavía fue, eh, muy temprano, porque no tenemos todo el país cubierto, a partir del momento que todos los servicios, los 65 servicios, los 65 servicios, y las, la expansión, que sea ocurriendo, entonces nosotros estamos, eh, 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 vamos a hacer, eh, un especial, eh, esfuerzo para, para hacer la campaña principalmente para las personas trans. La que hicimos fue un video, un documentario, pero tenemos que estar más a donde las personas están, y con eso, eh, estamos con, eh, con la sociedad civil, porque tenemos un, una iniciativa que se llama Viva Mejor Sabiendo, y en el último, a la última llamada que hicimos de, del Viva Mejor Sabiendo, eh, nosotros pusimos PrEP como una de las, de los temas para que ellos puedan hablar con las personas que ellos hacen consejería para el testeo de fluido oral en esta persona. Solo para que ustedes puedan entender, eh, lo, el tamaño de, de este proyecto, en cuatro años, ellos hicieron más de 160 mil testeo de fluido oral en la población clave. Y, entonces, cuando tenemos PrEP, también, en el discurso, en las capacitaciones de estas ONG, creemos que vamos a tener, eh, más, eh, personas de esta población, eh, buscando PrEP. Cuanto a la cuestión, a la cuestión, del proyecto de adolescentes, y, entonces, esto va a ocurrir en los próximos meses, porque todavía está pendiente algunas cuestiones éticas, y este proyecto, él va a funcionar en tres, eh, ciudades en Brasil, en Sao Paulo, Salvador y Belo Horizonte. Excelente. Y, tal vez, eh, para acercarnos al final, eh, eh, sería importante conocer, eh, ¿cuál fue, cuáles fueron los factores que llevaron al Ministerio de Salud de Brasil a decidir implementar la PrEP? Ah, y luego, ¿cuáles han sido los principales retos o desafíos en la implementación de la PrEP en el sistema público, no? Tal vez incluyendo la actitud de los trabajadores de salud. Lo último sería si es que, eh, eh, el, eh, digamos, las personas utilizan la PrEP con preservativo o no, y, en ese sentido, si tiene sentido seguir, ah, hablando, o sea, tal vez, eh, hay que sincerar la, la educación sobre el uso de la PrEP y hablar sobre el uso de preservativo de una manera más transparente, no lo sé, porque reconociendo que la gente no lo usa mucho, ¿no? En fin, no sé si... Básicamente, entonces, implementación, decisión y desafíos y con trabajadores de salud y el uso del preservativo. Yo creo que hablé un poco, Carlos, sobre la cuestión de los desafíos, eh, para empezar, eh, PrEP en el país. Para la cuestión de la incorporación fue muy, muy difícil, así como la, la cuestión de la negociación de, de precio con, con Gillard, eh, pero ahora creo que el desafío, eso está prácticamente, esto está superado. El desafío ahora es la expansión y también la cuestión, eh, de llegar a población de más, mayor vulnerabilidad, porque si tú, por eso puse el, el, el slide que hablé de la prevalencia, porque a nosotros lo que nos guía son las evidencias, por lo tanto, eh, tenemos que llegar a la población de más alta prevalencia de VIH para que no, para que paren de se, de se, infectar. Lo, lo que demostró los últimos artículos es que PrEP sí consigue impactar en la incidencia de nuevas infecciones en popular, en poblaciones de jóvenes HCH, porque ellos, eh, están, están cada día más resistente al uso del condón. Eh, la cuestión de la PrEP, como dice también, ella está para nosotros como prevención combinada. Entonces, hay sí que hablar bastante de preservativo, porque también en el país estamos viviendo una epidemia de sífilis y esta epidemia de sífilis es bastante alta en la población clave también. Y por lo tanto, ese es muy importante hablar siempre de IES, de las ITS, de condones, de las vacunas. Ahora mismo, porque tenemos un brot de hepatitis A aguda en San Pablo, estamos proponiendo que se haga la vacuna de hepatitis A en, junto con los servicios que, eh, que están, eh, trabajando con, con PrEP, eh, para hombres hombres que hacen sexo con hombres. Entonces, eh, hay algunas, trabajar de esta forma combinada, se facilita y mucho, eh, que se pueda estar también, no solamente hablando de condón, pero hablando de inmunización, hablando de las ITS, y, eh, claro, es el concepto, el reto de nosotros es tener el concepto de, eh, cuidado integral a la persona, eh, de más alta vulnerabilidad. Para eso también estamos construyendo una propuesta con seis, eh, eh, unidades piloto en el país, en diferentes regiones, a donde vamos en, en la, en este sitio, implementar con calidad, todos los, 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 los pedazos de la mandala, o sea, que todos los servicios que puedo ofrecer en prevención combinada, estén en un solo sitio, para la población no estar, cada rato tendo que buscar otro tipo de cuidado en, en otros locales. Todo se puede concentrar, este es nuestro sueño, es que todos los servicios puedan hacer toda la, la prevención combinada en un solo sitio. Adelie, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De nada, Carlos. De nada, Carlos. Entonces vamos a tener, vamos a tenerte el próximo lunes en inglés, en el mismo horario. Bueno, muchas gracias. Bueno, por lo pronto ha sido, creo que muy ilustrativo y va a hacerlo porque vamos a distribuir la grabación, Sobre todo al Prep Task Force de América Latina y a quien va a estar disponible en el canal YouTube. Y bueno, en principio entonces creo que ha sido muy útil. Si es que hay alguna otra pregunta, de repente se pueden inscribir a alguna dirección. Si tú, ustedes tienen, nos pueden mandar la dirección por si hay alguna otra pregunta, de modo que los interesados puedan responder. Pueden enviar la pregunta y alguien allá en el programa pueda responder. Muchas gracias. Y a todos los participantes también. Hasta pronto entonces. Hasta pronto, gracias. Espero que mi portuñol fue entendido. Excelente portuñol. Gracias. Adiós. Gracias.